Pues estamos aquí en nuestra sección desde el aula, el día de hoy con Esmeralda, con Esmeralda Rentería. Esmeralda has estudiado Derecho, estudias ahora Economía, y vamos tienes estas dos formaciones, y me gustaría que nos ayudaras así de entrada a decirnos cuál es tu opinión de la situación económica del país hoy, en este mes de agosto de 2015. Bueno, particularmente no me gusta hablar de algo que es bueno o es malo. Yo creo que la economía es algo muy complejo, que requiere verse desde distintos puntos de vista. Como economista tú sabes que si bien estudias una rama del conocimiento, sabes que es una ciencia social, entonces es muy cierto cuando a veces nos dicen que nosotros, la mitad del tiempo, nos la pasamos explicando qué es lo que va a pasar y la otra mitad por qué no pasó. Eso es muy bueno. Se la pasan diciendo, futureando y después explicando por qué su futureo no se verificó. Entonces, actualmente, pues, algo que es importante siempre tener presente es que México es un país que está integrándose, bueno, desde hace, desde la época de los ochentas, viene con una apertura hacia el mundo a integrarse a una economía globalizada y lo que se busca, pues, esto genera evidentemente problemas, ¿no? Lo que ocurre en China, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, afecta a México necesariamente. Entonces, cuando uno analiza a México necesariamente tiene que volver la mirada hacia otros países, ¿no? Muy importante. O sea, las decisiones que toman actores políticos y económicos de otros países condicionan las decisiones de los nuestros. Así es. Y en ese sentido, ¿cuál es nuestro margen de maniobra, Esmeralda? Bueno, en algunos aspectos de carácter interno, creo yo, pueden incidir o más bien aminorar. México, en el caso de México, desde hace un par de años, ha venido integrándose mucho con América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Canadá, ¿no? De la firma, el tratado libre de comercio famoso. Así es. Y no solamente en el ámbito económico, cultural, lo podemos ver. Entonces, ahí México generalmente lo que tiene que hacer es ciertas decisiones que se toman o que ya vienen establecidas en ciertas regulaciones como el tratado de libre de comercio o como lo que se estableció en el ASPAN, tiene que tratar de bajarlas y siempre mirando su propio entorno. Porque creo que el problema que a veces tiene México es que siempre está buscando copiar modelos y al momento de copiar los modelos no los analiza dentro de su propia historia. Creo que ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, ¿no? Actualmente se critica mucho el hecho de que en México las cosas están mal, que el modelo neoliberal no funciona, que la economía neoclásica está fallando. Y tú dices, sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hay cosas que siempre fallan, pero recordemos que desde antes, en la época de los setentas, también falló la economía, esta economía cerrada, ¿no? Y que por eso se abrió el mercado para tratar de dinamizar. ¿Cómo lograr un equilibrio? Es interesante esto que me dices, decir, bueno, a ver, el modelo de economía cerrada también generó, y vaya que generó crisis en esos años que tú señalas. Dices, bueno, la apertura es una manera de responder a esta política que no funcionaba, pero también está teniendo sus problemas. Bueno, ¿cómo lograr un equilibrio, cómo lograr un modelo intermedio, si esa fuera la idea? No sé, te lo pregunto a ti, que eres la que sabe. Es una pregunta bastante complicada. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, yo creo que siempre debes buscar, el problema que yo veo actualmente es que la política está muy desvinculada de la parte social. Entonces, ¿la política económica? La clase política. Ok, vale, vale. Entonces, actualmente hay una crisis de credibilidad, y yo creo que eso no ayuda mucho. La economía actualmente, la financiera, por ejemplo, lo que hace es mucho jugar con el futuro. Entonces, los empresarios deciden invertir en función de ciertos índices de confiabilidad. El problema que tenemos también es que la sociedad ya no confía. Entonces, necesita la clase política empezar realmente a tomar acciones que vuelvan, que hagan a que la sociedad vuelva a confiar en ellos. Es interesantísimo lo que me dices. Me dices, lo que podría parecer un problema distinto, que es el problema de falta de confianza social en el Estado, al final también tiene implicaciones económicas, porque sin esa confianza no hay las condiciones para que los empresarios inviertan y no hay crecimiento económico. Así es. Me parece muy interesante. Pero tenía una pregunta. Aún cuando lográramos crecimiento, vamos a suponer, ¿cómo distribuir la riqueza? Desde un punto de vista teórico y sobre todo con la visión política que actualmente se maneja, el sexenio actual, que es una política ya de libre mercado y de integración absoluta, pues te maneja como de… hay un grupo que produce y de ahí baja, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso es teoría, ¿no? Que en la realidad hay otras variables que inciden. Distribución de la riqueza, creo que ahí es donde el Estado necesita mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque tienes un grupo de actores, de agentes económicos que crean esa riqueza, ¿no? Grandes empresarios. Y tienes a la población, que la población también es un agente económico. Sin embargo, este agente económico no está… produce mucho, pero no está recibiendo esa compensación. Y es ahí donde entra el Estado. El Estado debería ser esa entidad que sirve de puente. Así es. Por eso es que cuando algunos teóricos te dicen, es que el Estado en una economía de mercado debe ser un Estado débil, más bien se refiere a que no debe estar tan metido en la economía. Pero eso no significa que no deba tener la fortaleza para en el momento de entrar a regular el mercado, lo regule, ¿no? Y en este caso, el Estado mexicano lo que tiene que hacer es tener esa fortaleza para poder ayudar a redistribuir la riqueza que se produce y que no se genere esta polarización que estamos viendo. Y lo que está pasando en México es precisamente eso, una ausencia. Más bien lo que se maneja es una complicidad, tal parece, entre un grupo de agentes económicos y la clase política mexicana, ¿no? Y que hacen a un lado a los principales actores de producción de esta riqueza, que es la población en general. Parece interesantísimo, porque es una reivindicación de la importancia del Estado como un actor de mediación que debe de tener la capacidad real de contener las tendencias de los grupos dominantes a concentrar riqueza y, a la vez, entonces, lograr distribuirla hacia el resto de la población. Nos queda poco tiempo, y te quiero hacer una pregunta que tampoco va a ser fácil, pero que me parece que es de estas que nos deben de servir un poco como pistas para quienes toman las decisiones. ¿Qué harías tú o qué propondrías que se hiciera como en primer lugar, como en el paso número uno, para revertir la situación en la que nuestro modelo económico está operando y los, digamos, efectos sociales que produce están impactando en la realidad? Yo creo que ahorita el Estado lo que está haciendo básicamente es endeudarse para cubrir ciertos rubros. En 2016 se considera que lo que va a hacer el Estado es recortar más en ciertos aspectos. Yo creo que lo que debería de hacer el Estado es aumentar el gasto en ciertos aspectos. Tú dirías gasto público. ¿Por qué? Porque eso como que a los economistas del gobierno no les gusta. Porque finalmente quien te está moviendo toda la... el principal elemento dentro de una cadena de producción es el obrero. Es la parte más importante que el empresario no puede encontrar en ninguna otra parte. México tiene una gran cantidad de personal para trabajar recursos humanos y yo creo que en eso debes invertirle. Y no para hablar en este momento, sino para hablar a largo plazo. Yo creo que países como China es lo que le han apostado. 30, 40 años donde ya tienes un índice de alfabetización de casi el 100%. Y actualmente y en un futuro va a ser la primera potencia económica mundial, pero es con un proyecto a largo plazo y eso implica gasto. Me parece interesantísimo. En verdad, muchas gracias, Esmeralda, por haber estado aquí en esta sección, en tu sección desde el aula de observatorio. Vamos ahora a un corte y regresamos a nuestro análisis en perspectiva, en donde seguiremos discutiendo de esto, de la economía, de la economía en México y algo muy importante que nos dice Esmeralda, de el papel que les toca a los distintos actores, empezando por el Estado, en la mejora de la situación en la que nos encontramos inmersos. Ya volvemos. Gracias.